El segundo tema irónico del día Es este Wow, todos querían un banner legendario Aquí está, ahí está su banner legendario Vean cuántos personajes No, no, pero es súper útil Porque son personajes que pueden heredar habilidades Habilidades Como... El Brave Power de... Oye, pero ese es en 5 estrellas No, en 4 O sea, todavía tendría que gastar 20 mil tromitas Pero es que de suerte te va a salir en 5 estrellas Ah, wow A ver, veamos esa tasa de aparición A ver, no más Wow No, hombre, ve 29% Wow, es demasiado Pero a ver, ¿cuántos personajes hay en 29%? Es que son 12 personajes creo en total del banner Legendario, eh Dale ahí en detalles Son como 12 los que marca Wow Si de hecho en la mañana me desperté y vi eso y yo Jinata... Bueno, vámonos parte por parte Jinata, ¿qué nos puede dar? Fury 3 Pero esas 5 estrellas, ¿no? No, es en 4 No, este sí lo da en 4, sí es cierto Es de los pocos que valen la pena A lo mejor Jinata sí Roy Que da Nos da Triangle Adept Y Seal Defense 3 Triangle Adept no está mal Pero No, no, no es un... Wow Laszlo Axe Breaker 3 En 4 estrellas Ese vale la pena Vale la pena Abel Da Lance No Este era Axe Breaker Lance Breaker Abel da Lance Breaker en 4 estrellas Oscar de hecho no está mal en 4 estrellas Porque da Rally Speed and Defense De hecho es una habilidad buena Lance Breaker Y Spur Speed and Defense O sea, tiene buenas habilidades para arena De hecho Pero obviamente en 4 estrellas no las tiene completas Matilda Cancel Affinity Faye Oh Bueno, uno de los personajes más... 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 Pedidos ahorita es de hecho los dragones Pero Faye lo que tiene en 4 estrellas para heredar es Renewal Renewal 3 Entonces vale la pena Frederic da Luna Barst Da Reposition Y no recuerdo que más De hecho a mí es lo que podría servir porque ahorita casi no tengo Common Skills Si Selena y... Y Barst dan Reposition Ahora que me acuerdo Wow, eh Nombres Promociones Sigamos con la diversión, mago Setsuna Ah no, Rebeca Rebeca da Darting Blow 3 No está mal No está mal Más 6 cuando ataquemos De velocidad Setsuna God Breaker 3 Eso Va No digamos más Klein Pues da muchas cosas muy buenas Pero en 4 estrellas no En 5 estrellas Si Esa es la trampa So Brave Boat Glazes Death Blow 3 Quick Repose 3 Wow De hecho es muy buenas habilidades tiene Klein El problema es que es a 5 estrellas Así es Entonces Pues es una super promoción Si querían su banner legendario Ahí lo tienen Ahí está el banner legendario A modo de 4 estrellas No tenemos Pues ahora sí que Una mejor oferta en este momento Pero bueno Yo les diría que mejor sigan ahorrando orbes Y dejen pasar esta super oportunidad Se esperen hasta Finales Y o principios de febrero Más bien Para ver Que nos dan Con esa Pues con ese aniversario Que seguramente Va a llegar Van a llegar muchas cosas buenas Así que Bueno Vamos a hacer por Nosotros vamos a hacer por lo mientras Un summon Nuestro summon gratis Ahora Que nos convendría sacar Yo digo que Colorless Por Klein Así que vamos a ver Que tal Vamos a ver si el humo Vamos Elis Eso Y si sale Elis Imagínate Rebeca Pero bueno En 4 estrellas No podíamos pedir más Muy bien amigos Pues yo los dejo Los dejamos con este video De Fire Emblem Heroes Y saludos Y saludos Te shirts Y saludos Y saludos Y saludos